Los motivos de salida, uno es claro, que la entidad quiera salir de la red, otro sería que pierda el reconocimiento como entidad colaboradora y otro sería un criterio que habíamos puesto al final de materialización del compromiso, es decir, que mínimamente por lo menos estén un 70% de las reuniones que se puedan hacer. Aquí, en el Grupo Motor, se me ha olvidado decir que lo que planteábamos era que por lo menos hubiera una reunión trimestral, porque entendíamos que tiene que ser un organismo que agilice, que dinamice y que es más normal que haya más reuniones. Y luego las asambleas, hablábamos de dos, quizás un poco en función de las propias necesidades que existan. También hablábamos de favorecer que igual tampoco sean 100% presenciales, que quizás pudieran ser virtuales, también un poco por garantizar, decíamos, siempre con esa mirada un poco de que una entidad que sean cuatro personas no pueda perder la capacidad igual de por no ir a esa reunión, pues perder un poco. Bueno, pues, 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 pues Gracias por ver el video.